Durante un fuerte aguacero Marvin José Mercado de 26 años murió electrocutado mientras presuntamente intentaba conectar cables de alta tensión en el barrio Mareigua de Valledupar. En este incidente además una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial con varias lesiones en su cuerpo debido a la potente descarga eléctrica. En medio de un fuerte aguacero que caía sobre la ciudad la noche del sábado murió electrocutado un hombre en el barrio Mareigua en Valledupar al intentar reconectar las redes debido a que en el sector no había servicio de electricidad por algunas fallas en el sistema. En este lamentable hecho perdió la vida Marvin José Mercado de 26 años y otra persona resultó herida quien por fortuna fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial por presentar heridas en varias partes del cuerpo. Los hechos se registraron en la carrera 25 con Manzana 19 vía principal de la mencionada barriada. Según manifestaron algunos moradores del sector Marvin José subió al poste a manipular las redes y al recibir la descarga eléctrica cayó al suelo en medio de un charco con agua y aunque fue auxiliado llegó sin signos vitales al hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín. Se conoció que la víctima tenía un mes de haber llegado de Maicao, La Guajira para trabajar en Valledupar. Al respecto la empresa Afini informó a través de un comunicado que en el sector se procedió a la desenergización del circuito tras recibir la novedad por parte de la comunidad. Frente a este hecho lamentablemente la empresa se solidariza con la familia por la pérdida de una vida y hace el llamado a la comunidad para que guarde todas las medidas de prevención y cuidado para no poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de tanto de personas, bienes y de la infraestructura eléctrica que permite la prestación del servicio. Actualmente los hechos son motivo de investigación por la empresa, se lee en el comunicado. Entre tanto funcionarios de criminalística procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.